Esperanza Aguirre ha celebrado hoy el 25 aniversario de Cibeles Madrid Fashion Week. La presidenta de la Comunidad de Madrid, vestida de negro, iba de punta en blanco para su cita con los diseñadores que desfilarán del 18 al 22 de septiembre en la pasarela. Una magnífica libélula verde, regalo de una amiga asturiana, realzaba un look espectacular. Hasta Elena Benarroch, la mujer que viste a Sonsores Espinosa y una de las creadoras que desfiló en la primera edición del certamen, hace ya un cuarto de siglo, alabó su atuendo. Esperanza hoy está estupendamente vestida, otras veces no me gusta tanto, depende del día. ¿Y cómo definirías lo que lleva? Ahora, la petite robe noire, una cosa que llamaba Chanel a un trajecito negro. Bueno, que eso es, Chanel siempre decía, y fue toujours avoir la petite robe noire, siempre hay que tener en el armario un trajecito negro para cualquier evento. La política con más tirón popular del PP se mueve como pez en el agua en el mundo de la moda. ¿Cuál es su secreto para saber encajar en ambientes tan distintos en función de su agenda? Procuro no disfrazarme ni travestirme. Yo no soy una modelo, no soy una actriz, no soy una celebridad, soy una representante de los ciudadanos. Y por lo tanto, yo represento al mundo de la moda, que es un sector, por cierto, económicamente importantísimo en Madrid, nada menos que el 4% del PIB es el sector moda y complementos, y por lo tanto, como no me disfrazo de nada, procuro ser siempre yo misma. En el acto se exhibieron pinturas, fotografías y dibujos de 25 artistas pertenecientes a diversos ámbitos culturales. Obras de Cesepe, Xavier Mascaró, Chema Madoz, la escritora Espido Freire y hasta el cantante Rafael, adornaban las columnas y muros del patio central de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hasta Maya Montero, excomponente de la Oreja de Van Gogh, y su hermana Hidoya colaboraron con el evento. En este caso, absolutamente, la jefa es ella. Todo lo que es el diseño, todo lo que es la pintura, el cuadro, de hecho, la idea de un abrazo entre el arte y la cultura fue de las dos. Sí, lo hablamos, pero lo ha ejecutado ella, yo confío en ella, de hecho, la portada de mi disco, todas las cosas, y ella es creadora, pintora, diseñadora, entonces, para mí me parece una oportunidad muy bonita, porque es un evento muy bonito llegar a 25 años de moda en este país. La quincuagésima edición de este certamen mostrará en 47 desfiles el trabajo de 56 diseñadores. Hay nuevas incorporaciones, como la de la diseñadora de moda de baño, Montse Basols. Creo que para mí esto ha sido como un poco un reto, poder estar en Ciberias alguna vez y lo he conseguido. La cita anual con la moda sigue suscitando un enorme interés. El Gobierno regional capitanea este proyecto, impulsando y coordinando las actuaciones de las distintas entidades involucradas. Es importante luchar contra la crisis en este sector. Esta es la segunda, que es en época de crisis, pero el reto es, sin duda, que Madrid sea la capital de la moda, no solo de España, sino del mundo entero. ¿Es rentable para IFEMA? No, no es rentable para IFEMA desde un punto de vista directo, hablamos de números, pero sí es rentable desde el punto de vista también de imagen y de prestigio. Y sobre todo de satisfacción, porque también hacer trabajos bonitos y difíciles y que salgan bien, eso es una satisfacción difícil de traducir en euros, muy difícil. Gracias. 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 Gracias.